Música 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 y sale del doy y sale del doy 1, 2, 3 perfecto, viene el siguiente round nuestro juez automáticamente se volca uno de los contundentes y el otro con suma facilidad lo saca del doyo una batalla fácil 1, 2, 3 ready, go una batalla sumamente rápida uno de los mini sumos acaba de perder una de sus llantas 1, 2, 3 ready, go y otra batalla sumamente rápida junto para Macul gana Macul junto para Macul gana Macul siguiente micro esquivar y guarismeño micro esquivar y guarismeño 1, 2, 3, 3, 4 ready ready la batalla comienza su desplazamiento la batalla comienza su desplazamiento aquí uno uy, se vuelca uy, se vuelca y sale del doyo y sale del doyo y es un punto para micro esquivar y es un punto para micro esquivar 1, 2, 3 1, 2, 3 reset ready reset, go ready y se activan uy y se activan uy y se activan ambos quedan atascados ambos quedan atascados y sale del doyo y sale del doyo y sale del doyo gana micro esquivar punto micro esquivar tiempo para micro esquivar y gana micro esquivar 1, 2, 3 y se activan ambos en el doyo reset reset ready go y sale del doyo punto para todo espero que es el siguiente doyo si tom vuelvo a atacar y el doyo todo habrá ganado esta batalla ready ready go es un punto para todo y todo gana esta batalla siguiente micro control y micro esquivar y si bien es entre micro control y micro esquivar micro control c micro control c en el dojo en el dojo en el dojo de la izquierda en el dojo de la izquierda de la izquierda reset ready reset ready no go no 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 llame micro esquivar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! 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 Si Cuárezmeño ganas, es cambio... Si Cuárezmeño ganas, es a la semifinal. Se dejan a los microsomos en el yo, se dejan a los microsomos en el yo, Resil. Ready, Go. Espiritale del yo, y es un punto para... Y es un punto para... Y... Gracias por ver el video.